¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo otro tutorial más de otro maquillaje más para este Halloween, o para carnavales, o para lo que vosotros queráis. Es un maquillaje muy original y la verdad es que el resultado es muy chuli y en realidad es fácil de hacer. Sé que digo esto en todos los maquillajes, pero es que la verdad, para mí es fácil de hacer, así que yo lo digo. Espero que os guste mucho este maquillaje y si es así no olvidéis dejarme vuestro me gusta y compartirlo. Y nada, dicho todo esto, de encerro vídeo. Vamos a coger un papel de horno y vamos a empezar a hacer con silicona caliente los detalles del dragón. Una vez que se ha secado lo pintamos con un spray rojo. Vale, para empezar voy a tapar la ceja. Vale, ya tengo la ceja tapada y ahora voy a marcar con un lápiz blanco la parte por donde irá la carne falsa. Vale, ahora voy a coger las escamitas que hemos hecho antes y con más tic las voy a empezar a pegar por toda esta parte. La pintamos por encima y por debajo del párpado con pintura de color rojo. Ahora añadimos un poquito de mastic y ponemos la carne falsa. Ahora con la espátula la empezamos a integrar. Y ahora matizamos con polvos translúcidos. Aplicamos un poquito de polvos translúcidos. Y ahora con sombras de ojos vamos a empezar. Empiezo con un tono rojo. Ahora aplicamos amarillo. Unos toques de morado. Vale, ahora con sombra de ojos negra y un poquito de roja vamos a degradar un poquito por aquí. Aquí voy a hacer como un tipo de ahumado así con rojo y nudo. Ahora voy a darle unos toquecitos con sombra de ojos por encima de las escamas. Pinto los labios de rojo. Ahora aplicamos la sangre. Y ahora termino de aplicarla con una esponjita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!